Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestro tema o nuestro curso de ciencia y ambiente de tercer grado. Y nuestro tema es el aparato digestivo o el sistema digestivo. ¿Qué cosa es el sistema digestivo? Dice, es el conjunto de órganos, ¿ya? Encargados del proceso de la digestión. ¿Y cuáles son esos órganos? Son la boca, aquí está la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Dice, la digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Y a continuación tenemos los órganos del aparato digestivo. ¡Gracias! ¡Gracias!